Intenté sentir orgullo por mi servicio, pero solo pude sentir vergüenza. El racismo ya no podía enmascarar la realidad de la ocupación por más tiempo. Eran personas, eran inhumanos. Desde entonces me siento culpable. Puede que vea a un hombre mayor como el que no podía caminar y le pusimos en una camilla para que la policía iraquí se lo llevara. Me siento culpable cada vez que veo a una mujer iraquí con sus hijos, como la que lloraba histéricamente gritándonos que éramos peores que Saddam mientras la obligábamos a abandonar su casa. Me siento culpable cada vez que veo a una niña joven como la que agarré por el brazo y arrastré la calle. Se nos dijo que luchábamos contra terroristas. El verdadero terrorista era yo. Y el verdadero terrorismo era la ocupación. El racismo en el ejército ha sido siempre una herramienta para justificar la destrucción y ocupación de otro país. Se ha usado mucho tiempo para justificar las matanzas, sometimiento y torturas de otras gentes. El racismo es un arma vital empleada por los gobiernos. Es un arma más importante que un rifle, un tanque, un bombardero o un barco acorazado. Es más destructiva que un proyectil de artillería, un rompebúnker o un misil Tomahawk. Mientras todas esas armas son creadas y de la propiedad de los gobiernos, son inofensivas mientras haya personas que se nieguen a usarlas. Aquellos que nos mandan a la guerra no tienen que apretar el gatillo o tirar una ronda de morteros. No tienen que luchar en la guerra, solo tienen que venderla. Necesitan a un público dispuesto a enviar y a poner a sus soldados en peligro. Necesitan soldados que estén dispuestos a matar y ser matados sin cuestionarlo. Pueden gastar millones en una sola bomba, pero esa bomba solo se convierte en arma cuando los rangos militares están dispuestos a seguir órdenes para usarla. Pueden enviar hasta el último soldado a cualquier parte del mundo, pero solo habrá una guerra si los soldados están dispuestos a luchar. Y la clase dominante, los billonarios que obtienen beneficio del sufrimiento humano, solo se preocupan por multiplicar su riqueza. Por controlar la economía mundial. Comprendan que su poder solo yace en su habilidad para convencernos de que la guerra, la opresión y la explotación es por nuestro interés. Creen que su riqueza depende de su habilidad en convencer a la clase obrera de que deben morir para controlar el mercado de otro país. Y convencernos de que matemos y muramos es algo fundamentado sobre su habilidad de hacernos creer que de alguna manera somos superiores. Soldados, marineros, marines, aviadores, no tienen nada que ganar con esta ocupación. La gran mayoría de gente que vive en Estados Unidos no tiene nada que ganar con esta ocupación. De hecho, no solo no tenemos nada que ganar, sino que incluso sufrimos más debido a ella. Perdemos miembros, sufrimos traumas y entregamos nuestras vidas. Nuestras familias tienen que contemplar los féretros abanderados hundiéndose la tierra. Millones de personas en este país sin asistencia médica, sin trabajo, sin acceso a la educación, vemos como este gobierno derrocha 450 millones de dólares diarios en esta ocupación. Gente trabajadora y pobre de este país son enviados para matar a gente trabajadora y pobre en otro país, para hacer más ricos aún a los ricos. Sin el racismo, los soldados se darían cuenta de que tienen más en común con el pueblo iraquí de lo que tienen en común con los billonarios que nos envían a la guerra. Tiré a familias enteras a la calle en Irak, solo para volver a casa y encontrarme con familias enteras tiradas a la calle en este país con esta trágica, trágica e innecesaria crisis hipotecaria. Debemos despertarnos y darnos cuenta de que nuestros verdaderos enemigos no se encuentran en un país lejano. No son personas cuyos nombres desconocemos ni culturas que no comprendemos. El enemigo son personas que conocemos muy bien, personas que podemos identificar. El enemigo es un sistema que declara la guerra cuando es rentable. Es un jefe ejecutivo que nos despide de nuestros trabajos cuando es rentable. Las compañías de seguros que nos niegan las asistencias médicas cuando no es rentable. Los bancos que nos expropian nuestros hogares cuando es rentable. Nuestro enemigo no está a 8.000 kilómetros de distancia, está justo aquí, en casa. Si nos organizamos y luchamos con nuestras hermanas y hermanos, podemos parar esta guerra, podemos parar este gobierno y podemos crear un mundo mejor. Si la tiranía y la opresión llegasen a esta tierra será bajo el disfraz de la lucha contra un enemigo extranjero. La pérdida de la libertad doméstica será cargada de provisiones contra la amenaza extranjera real o imaginaria. James Madison